Y las estadísticas, y ahora ya que a tu equipo que le jodan, te levantas... No le importa al equipo, no le importa al equipo. No te equivoques ni un pelo, eh. No te equivoques ni un pelo. Ahora el equipo que jodan no, y antes también. Me gusta que vayas de cara, tío. No como tú, que vas de culo. Párate, eh. Eh, venga, contéstame. No, es que me quedo sin contestaciones ante eso, lo verdad. Te dejo tener la última palabra. Nos han dejado solo, vale, tenemos que rendir bien. Y me voy a la derecha. ¿Qué zona? Sí, en la moto. Oh, oh. Ya estamos, ya estamos con los petados, tío. Aquí en principio no hay nadie. Hay una por cuatro aquí, si alguien la quiere. Mierda. Mierda. Qué pa' allá, eh. ¿Dónde hay gente, Oliver? No, no es a mí. Me están peleando ante ellos. Tengo un pavo aquí. Otro tío, eh. Al fondo de la esquina. Lo veo, sí. Tirao. Sí, te he expulsado, sí. Robado. Bueno. ¿He tirado otro? Aquí uno. ¿En azul? Te tiro la granada, sí. Un vehículo, tú. Un vehículo. No. Joder. Muerta. Buro que se ha llevado. Oye, que nada, tío. ¿Dónde he coño dado eso? Aquí hay más gente por aquí, de todas formas, eh. Sí. Joder. Jesús, ¿dónde estás? A ver si me matan, tío. A ver si me matan. Oye. Que ha caído un tío en ese campón y se ha girado y me ha visto. Y ha matado. Hinto de aire. Aireshot. No, no. Si me estaba en el suelo, tío. Que ha caído para una moto y no había moto. Y bueno, iban andando y el tío me ha visto. Y el gulag. No hay problema. Eh, Cucaroto, ¿qué haces por el follow? ¿Qué hemos decidido entonces para cenar, Jesús? Eh, no. Por ahí, aquí, por si quieres. Bueno, sí. Por luego. La pillo. Aquí, culata. La he pillado también. Vamos a estar por el lateral. Esta primera casa de enfrente la he looteado yo. Toma. Sí. Aquí uno. ¿Dónde? Azul, marcado. 100. Ahí. Ah, vale. ¿Nos ha visto? Sí, nos habrá visto. Mueve. Falle. Fuck. Está en verde ahora. No nos sigamos matando por aquí. Eh, ¿queréis compensador de AR? Lo tiro aquí. No os llevo a AR. No. Muy bien. Pero se le puede. Oye, un paso a la derecha que yo creo que no era tuyo, pero no escucho bien a este juego. ¿Ese tío va solo o qué? Igual no estás haciendo a los compañeros latrados. Vamos, vamos. Sigue lanzando por aquí. Cerca. ¿Abajo o arriba? Delante mía. Vale. Tengo piñas y zonas. Estás justo debajo mía. Lo tengo. Solo uno. Solo uno. No lo paso, eh. Tiene cosas, eh. Yo vi bien. ¿A qué si tienes armas? Tiene una haz. Puede que paso delante. Aquí. Me ha dado todo. Me va a finalizar. Me finaliza. Vente, vente. Revivo. Uy, no la ves. Cubre ahí. No, no! Joder, pero si estoy fuera del ángulo Yo flipo con este juego, tío Ay, Dios mío ¿Estás fuera del ángulo, tío? Están para el lado, eh Aquí a la derecha Tira piña, nos va a tirar piña Eso es un bot parado, algo Lo tengo ¿Dónde está? ¿Dónde? Aquí, le voy a pushar Le vamos a los dos Está por aquí Tiro piña, tiro piña Tirado Le pillo el chaleco Me curo El compa es por aquí, por el medio, creo Por donde estaba antes Sin arreglar, está muy bien ¿Lo veo por fuera, por la izquierda? Le pillo el ángulo a la izquierda Muy buena Toma Rico John Roma Bueno, en teoría... Mira para atrás un segundo, por favor Garan, guadme ese favor Es donde me mato el flipo, tío Increíble Es flash Es flash o me mato saltando por la roca con la escopeta Pues no lo sé Pero con escopeta Le puse, le fallo, le doy un par de balas No muere, se va hacia atrás Yo me voy para atrás fuera del ángulo Y de repente muero de dos tiros de escopeta Tuve que ser saltando por la roca Aquí hay cositas Tiene mini ese pavo, ¿no? Quiero la mini Mini M4 Compensador, culata Este tiene dos Y chaleco, tío Chaleco, hay uno del dontero nuevo abajo ¿Cuántos queda para volver? Un minuto Bueno, vamos a empezar en un minuto Tiro tres humos aquí, ¿eh? Tengo un montón Vale Nada, voy bien de humo ¿Cuándo empiece el pase nuevo? Vale, no me voy a ir a nada aquí Eh... Me voy a pillar una Tengo cuatro o dos cóceles Molotón, no soy un debilón Con tanto Contra... ¿Vamos buscando coche, no, o qué? Sí Bueno Cuando salga lo vas a tener el primer día Y debería venir Venir A tu silla A ver, sí Un poco extraña, ¿sí? Ah, que te has olvidado chula Porque no la tienes puesta La de... Era como líquido, ¿no? La skin esa que te tocó Que era como líquido Como metal líquido o algo así Nunca estuve en la escena de retorno Con nada Never been here Con el arma y escóndete Sí En el zona ya está Y sí, sí No hay coche, tío Estás de coña En el garaje tampoco No me fijas al garaje Pero voy yendo ya para allá Porque esto se cierra Me viene al garaje, a ver No hay armas, te flipas No hay mochila Hay coche Hay coche Sí, sí Igual deberíamos ir aquí Por aquí de momento no parece ¿Ha habido tiros? Sí Un tiempo fuerte En el garaje se están dando Lo maté No lo veo Pero en el garaje hay Y qué penita Tienen que venir Sí, sí Bueno, sí Tienen que venir Mucha más zona aquí Ok Igual están detrás No veo movimiento, tío Nosotros venís ahora, ¿no? Nos esperamos aquí Y lo traéis en... ¿Cómo vas? Bien, estoy aquí ¿Qué querés? Que corra hacia ti Y cruzo el campo Si con el avión que les lances No sé si puede llegar aquí No creo Sí Nada más al puente Y les esperamos Dos kills, tío Que allí pueden lotear al menos En el pueblo de al lado Sí, pero no Hay un pavo por aquí No, no, no No creo que no No creo que no No creo que no No creo que no Ya estamos boleando F5 Que ni es F5 ¿Dónde vamos? Cae En azul Pero cuidado Cuidado, cuidado Cuidado no vaya a haber gente Ya hombre, claro Si hay gente Pues moriremos Claro Hay gente esconderse en los tejados, vale, que hay en algún tejado y nosotros también en el coche. ¿El coche ahí, Manin? Mucha gente por… Hola, Animus. …cruzando el puente, creo, escucho muchos disparos. ¿Moto? ¿Hola? ¿Estáis bien ahí? ¿O tenemos que ir? ¿Veis algo? De momento salgo bien, ¿no? No veo nadie. Disparan pero desde Gordoc. Coge este coche y déjáselo, Oliver. Vale. Yo voy al puente. Lo puente que venís aquí ya. A ver, os ponen para acá. A la… ¿Habéis disparado a vosotros? Os ponen para acá aquí, para acá aquí. ¿El coche de amarillo? Vale, bueno. Noqueado allí en la casa. ¿Qué casa? La verde, la marcada. Vale, está en paz, parla. Nada, vamos al puente. Vamos al puente. Montencen, güey. AWM. MK. Pero si teniendo vos coches estáis yendo, tío. No, no, es que… Para que nos montemos que estés más seguros. Marlene, sube. Me la han dado, me voy a caer. AWM. MK. FAMAS. Yo no tengo una… Tengo una escopeta, tío. Yo he perdido el último, así que paso. De acá, de acá. A 15, a 15. Ah, ¿hay otro? No, no, yo no pido, yo no pido. No te pique, venga. No, 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 siempre pido el último. A eso no pido. Coche allí. A 20 metros. 90 metros. A ver, cuando os maten. Aquí, aparentemente, no hay nadie. Ah, que hay que ir con carranco, claro. Hay que salirse de zona con carranco, dale, voy. Yo no sé qué haces conduceando. Nadie conduce. Dale, dale, ponte con carranco. Estamos yendo, José. Lo haces siempre. ¿Lo veis? ¿Lo veis de frente? Me está un poco aquí en el árbol, eh. Me he tirado, vale. Dale gas. Por los 85. A uno de vida. Hola, tío. Deja de robarme. Ah, no, no me he robado. Lleva una. ¿Dónde? Marcado. Igual ahí te puede dar. Como a ti, ¿no? A la caberita. A mí no me cae 14. ¿Quién la pidió? Eh, ¿puede ser que fuese yo? Sí, ¿no? Sí, sí, me cae, me cae. Pedillo. El cadáver de Pavo está a la izquierda. He puesto un casco que no sé si... Ah, pero... Da igual. El suyo, ¿no? ¿Este tiene el MK? El otro, el otro. ¿Dónde está? Al lado de ese. Ah, pues no lo he visto. Cuidamos para arriba, cuidamos para arriba. Ah, venga. Ahí está. Sí, claro. Hay otra, hay otra MK que... Casco del 3 aquí. Fama en el Kray. Gustosa. Hay fama. Hay fama en el Kray. No hace falta. Deja un casco del 3 aquí tocado. ¿La Mega de Toro se lo habéis pillado? Sí, ¿no? Sí. He pillado una. Pídate la fama. Hay casco del 3 en el suelo, ¿eh? ¿Dónde? Necesito tener... Un zoom del 7, ¿no? Había. ¿Tenéis bebidas? No, no, creo que no. Creo que hay. Creo que hay. ¿Quieres bebidas? Bebidas de sobra no tengo, ¿eh? Sí. Vamos, ahí tiene 3. ¿Por 4 queréis? No. Yo tengo. Yo va a la del 7. Había abajo, las cajas de abajo hay algunas. Yo tengo 300, te puedo dar. Vale, vale. Bueno, vamos a decir dónde vamos, ¿no? Oh, hay que ir aquí ya. Ahí hay un equipo. ¿Dónde marcaste? Verde. Hay otro coche de abajo, pillarlo. Carango, no marcaste. Ah, vale. Estoy pensando, estoy pensando. Aquí creo, creo. No lo sé realmente. ¿Vamos para allá? Yo creo que aquí. Sí, aquí estamos bien. Por aquí, por aquí. Y luego nos muevemos. Aquí un pechito relativamente bueno. Sí, sí, sí. Yo creo que aquí estamos. Nos vemos un pechito bueno. Que tengo yo aquí. De hecho, el primero que yo sigue vivo, ¿eh? Hay un equipo en verde atrás. Aquí puedo poner equipo aquí abajo, que no creo. Bueno, sí, ¿eh? Tenemos una squad entera en 210, una roca. Aquí, una. Viene coche, viene coche, viene coche, sur. ¿Se nos estampa? Se nos estampa abajo. No, 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 pero es que tenemos tiros aquí fácil, tío. ¿Le damos? Venga. Ahí está, rápido. Ahí está, ahí está. Vale, bueno. Lo bajo ahora, sí. Del fuego lleva uno. Eso, ¿me puede dar un pelín de malas? Sí. Vienen, ¿eh? Ahora cuando. Darle, 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 darle. Vamos a recargarlo. Vamos, vamos, vamos. Toma. Estamos arriba. Un pavo ahí nos jode fuerte, ¿eh? Un pavo ahí nos jode fuerte. No ha tirado piña aquí abajo. Los de la roca están... No, la piña siguió, tío. En la roca queda uno todavía. No, quedan dos. ¿En todo, no? Están fuera de la roca. Pero luego los de 115 es un problema. No sé cuántos son. Y detrás tenemos gente... En verde tenemos gente que nos va a venir por aquí. ¿Piña? 115, se mueven 115 a la izquierda. Marcado verde. Varias granadas. No hay para atrás. Tira uno aquí. Bueno, Oliver, vamos, vamos. Voy para adelante, voy para adelante. Derecha. Hay que avanzar, gente. Nos tenemos que ir con esta gente. Estoy avanzando, estoy avanzando. Tiro granadas, tiro granadas. No sé dónde están. Aquí, amarillo. Nos queda amarillo. Arriba, en el drop. Fuera de zona, fuera de zona. Viene un coche en este al por detrás, aquí. Ayuda, porfa. Muerto. Me sube, me sube. Me sube el de amarillo ya. Vamos allá. Está por aquí. En el al, por la izquierda de mi marca. Vale. Abriros, abriiros. ¿En el azul? Amarillo. Lo tengo, lo tengo. Aguanta. Buena. Buenísima y grande la palma esta. Faltan los de la piedra de antes, eh. Aquí hay gente. Cuidado, cuidado, cuidado. Azul, azul, azul. Sí, sí. ¿No serían estos los de la piedra, Jesús? No, no sé, no sé. El de azul se movió a la izquierda. Ahí van, ahí van, ahí van. Voy, voy, Jesús. Muerto. Por favor. Perdona, Jesús. No pídeme perdón. Eh, GG, José. ¡No! Coge uno, vamos a necesitarlo. Y coge el coche. Oh, mierda, estamos jodidos. Hay que coger el coche este. Estamos jodidos, eh. Hay que ir aquí. Rápido, rápido, rápido. Hay que hacer los de la derecha. Rápido, todos. ¡Viva! Hay que hacer a esos. No sé cómo. Te vas a meter en sándwich, eh. Podemos ir a las casas, tío. Pero, joder, yo qué sé. Hay gente aquí arriba, ya, eh. Aquí estamos dentro, pero me da miedo, tío. ¡Wow! Usamos el coche. No, pero aquí hay gente. Por eso, tenemos que centrarnos los de atrás. Aunque estén fuera. Ya, ya, pues será por otro lado, ¿eh? Por eso, vamos a centrarnos en atrás. Y ahora vamos para adelante. Pillamos una roca mejor, eh. Lo veo. ¿Doscientos cinco? Por el borde. Mirad aquí en esta montaña que no haya nadie. Marga, que arranco. Yo ahora ya no estoy acostumbrado a mirar. La montaña en la que estamos, la montaña en la que estamos. Que no haya nadie. Cerca. Y el otro está en doscientos cinco. Allí. Se han pillado en coche. Vale, vale. Que vengan por aquí, por favor. Que nos vean. Vengan por la costa. En naranja. Acabo de ver un coche. Por naranja. Coche blanco. Ahí viene. ¿Coche viene? Perdón. Reventarlo. Ya, ya, ya. Reventarlo. La rueda se puede ir. Así no hombre está jodido. Hay que bussear, eh. Están fuera, están fuera. Están fuera. No rayéis. Volve, volve. Que nos cogen la espalda. Lleva a Mocha. Lleva a dos. Vete, Marín. Dos tirados. Bueno. Oliver, vete. Oliver, vete. Oliver, vete. Voy. He rematado uno. Muertes. Seguramente todos han muerto. Pero mirad. Muertos, muertos todos. Muertos todos. Vale. De verde. El del humo nos fío, eh. Id al coche ahora. Id al coche, gente. Pues si tienes las cajas, no están papos en la casa. Un peón, el 75 este. Vale, hemos intentado girar uno de las casas sin comer daño y nos estampamos en ella. Tengo una C4. Es un poco molado, tío. Deja en las casas, como nosotros. Vamos nosotros. Venga, venga, venga. Al coche. Han dejado las casas. Vamos, vamos. Yo cojo la roca. Yo cojo la roca. Giro, Giro. Tengo que ir la roca. Pero... AR en mano. 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 Detrás de la casa hay algo. Sí, se está por coche aquí, creo. A lo mejor lo que vi. Creo que detrás de la casa hay alguien. Vamos. ¿A esa? No. Nada, los humos. Mira los humos. Estos no están. Necesito balas, tío. Balas del 7 tiene alguien. Yo. ¿Muertos? Muertos los de ahí. Faltan dos. Estos están muertos. Quedan dos ahí, creo. Voy como con lag, tío. Vamos a explicarlo. De verdad, que tengo 7. Aquí tiene. Mané, que quedan dos personas. Toma, ahí tienen más. Si es para el kart. No, no lo ves. No, 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 no. Mané, no, no. Joder, quedan dos personas, me iba a atropellarlas. Están allí, además. Vamos. Puesto coche adelante. El C4 con el coche no lo voy a hacer, porque si no que arranco me va a chacupo otra vez. Hazlo, hazlo, ahora puedes hacerlo. El coche a la derecha, chaval. Déjalo, déjalo, déjalo. GG. Oh. Ya está. Qué pollito. Qué pollito del día. GG's es. Pues nada. Típico garrito del equipo. Típico fragreo, quiere decir, ¿no? Y ya está.